¡Suscríbete al canal! Esto es más safe Jugar más safe Y... Sigamos al final Cocinitas es mejor Ciquetus Me gusta más jugármela Vamos a ver qué misión me dan A ver si me dan La misión del descubrir Por favor Vamos a llevarnos esto ¿Quién le ha dado a sus birros tan fuertes? Pues nada, siguiente turno me llevo uno Primera vez que me dan Las clientes tan rápidamente Pues vale, nos las llevamos No creo que me pille el pase La verdad No lo creo Si no me lo he pillado Ahora que llevamos ya Tres semanas de nueva temporada No, un mes Llevamos casi un mes ya Un mes Mirámos que llevamos casi un mes Bueno, se me quedan ahí Dos moneditas Que me joden Pero... Vale, siguiente turno Subo, me llevo esta Vamos a ver Vamos a ver qué misión El de descubrir Por favor, tío Que me den Premio de la luna negra Doble Y si aguantamos hasta el final Puede ser una locura esto Vale Este, tío Vamos a tener Dos premios de la luna negra Juega murlos Solementales Pues Este me viene bien A descubrir un Esbirro A dos platanitos No, vamos a descubrir Para arriba Me dan ya el triple También me podría valer este Yo ya lo tengo aquí El triple Me vale este Para completar la misión Y cuanto antes No lo sacamos Son nueve Sería este Más este Llevarme el otro Es que estoy ya Llevándolo aquí ¿Para qué quiero? Me refiero este Toma Toma moneda Congelamos ¿A qué nivel está esta? Mal Es que Ese punto De daño De diferencia Puede marcar la partida Cuanto más Aunque sea un puntito Cuanto más daño Lo hagamos mejor Solo que si me debo Este No ciclo Para arriba Que nivel está Nivel 3 No va mal También quería comprar El Call of Duty Pero salía muy caro Con sedentadores Pero la chica de Corea Con la que me hablo Me lo ha regalado La chica de Corea Tío Le está sacando la pasta A la chica de Corea A la pobre A la pobre Que no tiene Me dijiste que la de Corea Del norte Corea del sur ¿No? A este no voy a llegar Vaya Hostia Va metiendo Me puede Me puede Me puede el ansia Chico Me puede el ansia Siguiente turno Ya me llevo este Y este Este para seguir Completando la misión Y este para el epiro De nivel 5 Tío Posiblemente Me lo tiene que haber sacado antes Porque este doradito Bueno Fue Inu Fue al final La asiática O sea La coreana Fue a Argentina Al final A verte Es que No nos has No nos has puesto al día Con Con tu novia De Corea Tío Al final Fue a verte Nos estaba No te quites eso De que ella quería Que fueses tú Pero que al final Iba a ir Ella a verte Al final Lo sabes Pisto En persona Venga Que no nos vamos tan mal Podría Podría subir otro mal Este está Este está De fecado Que le está pasando A esta Y que me tienta a subir Por que mierda Te estás comiendo Tanto daño A ver Es porque está Nivel 4 Pero yo también Estoy en nivel 4 Tampoco me estoy comiendo Tanto daño A este ya no llego Obviamente Llegamos al siguiente Chicos Vuelvo a subir La cosa es que Este se va a quedar Poco tiempo Con nosotros Tío He gestionado mal esto Este me lo trae que Pilla al principio Y haber Estaba subiendo Pero bueno Bueno tío Una mesa Más decente Obviamente Bueno yo con limpiar Este me doy Por satisfecho Vale Pues mira Ya me doy Por satisfecho Y si limpiamos Si limpiásemos Este ya sería La hecha Mierda Hemos limpiado Bastante Este 1 Y este 4 No pasa nada El vino De nivel 6 Turno 8 Y ya me dan Esto también Que me puede venir Muy bien Ahora mismo Y podría llevarme También este Que cojones hago Me vale todo Descubrirme Un vino Del nivel 5 Evolucionar Hacer un re-roll Y llevarme Al lingo mejor Es que esto es muy aleatorio Voy a llevarme Esto Vamos a coger Ya el triple Vamos a ver Deveniendo De esto Tiniente Gargin Me dice Que deberíamos De ir a Le mentales Me dice Esto Si me desen De aquí Un Anomi Pues ya sería Genial Bueno Vale Vale El siguiente A descubrir Me lo saco Vaya mierda De esbirro Que estoy Un nivel 5 Cabrón Vale Esto si ya me gusta Esto me gusta Un poco más Uno por aquí Otro por allá Eh Me lo llevo así a pelo Don't worry En un turno Ya tenemos 18-46 No está mal Ay cabrón Lleva el veneno Cabrón Hijo puta Bueno Le hemos matado Le hemos matado El caro No pasa nada A ver si Le limpiamos así Un esbirro más Le limpiamos Y dos esbirros Ah no Uno Qué cabrón Bueno vale No pasa nada Son baratos Don't worry Chicos Que volvemos Venga que tengo ganas De esto El de descubrir Me viene muy bien En la carta De Vengo aquí Con gel Este yo creo Que podríamos Incluso quitarlo Y mantener Este Solo que claro Aquí es que Me ha jodido Que ha metido El puto veneno Este también Me va a joder Ahora aquí No me jodas No me jodas Tío No me jodas Vale Este sí que me gusta Este sí que me gusta Venga dame otro de estos Y me alegras el día Hay burlocks Toma De momento se van a quedar Esto obviamente Vale Se va a quedar así Poco a poco Vale Podríamos haber metido esto Bla 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 Solo que este sí que me veneno Joder Tío Me están jodiendo la vida Yo tengo dos Vale Yo tengo dos Venga Me cago en la leche Lo digo porque me gustaría hacerme este tochar Joder Que mal Ya me he jodido De nuevo Ya me he jodido 14% Me van a matar por estúpido Me cago en la leche Me están jodiendo Y provocar chungos De igual si le tiro todo esto Si después me ven un puto veneno Y me los matan ¿Cuánto me queda esto? Dos turnos Este vale mental Es ahí Digo yo Que no me vas a joder De nuevo Estoy tirando con estos cabrones Respira ¿Necesitas un trago? ¿Qué es un diente más patético? ¿Necesitas un trago? No sé si quiero ese La verdad es que no sé si quiero ese En principio no Me venía muy bien Pero bueno Este lo bueno es que va a ser ciclado Espero que no existe Cabrón No me joda Vamos a ver si puede aquí No tiene mucho 100% mal Así me gusta Este no me rentaba Contra este capullo Pero Anda que no ha cogido el escudo ¿Qué le queda? Dos turnos más Dos turnos más Y la cosa es que De verdad no quería haberlo vendido Pero Me han obligado Venga que este se coma daño Ahí sí está Cómete Cómete daño Chúpate esa El Brand no quería venderlo Porque al Brand le puedo seguir Sacando mucho provecho Pero aquí he dicho A tomar por culo Nos metemos esto La cosa es que aquí tenemos el problema Porque no quiero vender nada Me la voy a jugar vendiendo Este capullo Quiero meter el otro Tío ¡Mendido inserto! ¡Mendido inserto! ¡Mendido inserto! Y aquí un venenito me vendría muy bien también. Este que me va a seguir descubriendo, venenito, me da otro. El Bron, ¿vuelvo al plan del Bron? En principio no tenemos por qué volver. ¡Uff! ¡Mare, se va a quedar! Bueno, da igual, ¿otro más necesitamos otro más? No lo sé. Es que si llevo un puto veneno me van a joder mi provocar. ¡Hala, hasta luego! Joder, tío, 32%. Sí, ya lo sé que me ha robado, ya lo sé. No me han matado, ¿no? Joder, ya sé que me ha robado, ya lo sé. Ya sé que tenía un 32%. Tío, es que lleva todo el mundo la misma mierda. Vale. Chicos, ¿qué tal os parece llevar dos bloques de hielo? Vale. El Bron, tío, le siga sacando provecho al puto Bron, macho. Si me diesen un Bron, posiblemente lo metería. No sé si quitarme este, no puedo darle... No, dale, ahora me van sacando miles de cosas. Aquí me saco otro. Cuidado que me quedo sin espacio ahora aquí. Más veneno. ¿Me dan otro? Sí, venga, otro. Otro tipo. Me ganó este, ¿no? Se ve tampoco que no voy a sacar nada. Es contra el muerto, ¿vale? Y tengo el otro. Me da igual. Me da igual. Me da igual, me da igual. Se queda así. Me da igual. Si es que, tío, al final, gestionar... Solo que el doble bloque de hielo, tío, me va a salvar el culo seguro. En el caso de que me jodiesen mal, le metemos dos bloques. En el principio es intentar mejor la mesa que tenemos, que en el principio no es mala. Pero esto me va a sacar otro mal. Aquí se va a morir uno, entiendo yo. Ahí está 21. ¿Cuánto me queda para el siguiente? Al siguiente no llego, tío. No, no, no han muerto. Me podría haber sacado otro de estos, macho. Ahora ya, si es que meter esto ya no me jodas. Este lleva murro 5. Posiblemente habrá que quitarse este. Si me dan otro de estos... Pero es que contra murro no me puedo quitar los venenos. Joder, tío. Es que al final estos no me van a servir de nada. Este es mi reino. Al final, chicos, yo toda esta mierda que estoy metiendo no va a servir para nada. Yo lo sé yo. Al final los venenos van a ser los fucking amos aquí. Que rabia. Me da porque son murros. Me va a ganar con los venenos aquí. Sé que tengo este, pero... No sé yo, eh. Al final esta mierda si va a salir bien, eh. Porque este me lo van a comer con patatas, tío. El otro lleva el veneno y este también lleva el capullo este de los cojones. 50 para mí y 47 para él. Si es que caen como putas moscas, tío. Lo que pasa es que tengo el bloque de hielo. Qué mal pegan encima. Nada, chicos. A meter a Reina Mantides, ¿vale? Que le jodan. Es que al final mi teniente Gar no va a servir para nada. No tengo que meter otro bloque de hielo ahora. Venga que viene otro. ¿Tiene Facebook? Sí, también me lo pueden mandar por Facebook. No me va a servir de nada. A ver, te lo vuelvo a meter. Chicos, al final, tanto este como el otro. Esto es muy bonito. No me va a servir para nada. Por lo cual, voy a meter esto. Porque viendo visto, tío... Es que ya me da igual. Pero me da rabia quitarme ese. Es que me jode enormemente, tío. Me jode mucho. Es el momento. Le recluta a los esbirros o ángel. Los peces son una comida. La cosa es que igualmente... Igualmente, este ya tiene el veneno. Por la justicia. Chicos, esto hay que cambiarlo. Porque, total, van a seguir tirando... Sabe que voy a levantarles. Van a seguir tirando con esto, tío. Si es que por eso me dio esto, al final. Porque al final no me sirve de maná, tío. Cuidado, eh. No, no tengo el bloque. Tío. 64 para mí. 18 para él. Llevo a unos cuantos turnos así, todo el rato, tío. Porque tengo los dos putos bloques de hielo. Necesito aguantar un turno más. Ojalá me tenga contra el muerto. Ojalá me tenga contra el muerto. No me va a tocar contra el muerto. Ah, pues sí, vale. Al final, chicos, va a ser meter más mierdas de estas. Que me sigan dando mal. Y ya está. Es que no hay otra opción aquí. Este no me sirve para nada. Es que no me sirve para nada. Me sirve más para... Este que este. Este me lo van a estar jodiendo todo el rato. Venga, y aguanto un turno más que me den esto. Ya mejorado. La cosa es que las estadísticas me van a dar igual. Qué rabia. Y este igual. Este tampoco me hace nada. Me sigue ciclando el resto, tío. Pero es que quitarme este me jode un huevo. Este me sirve más este que este. ¡Venga, alegría! ¡Qué sirviente más patético! ¡Es el momento! ¡Le resulta a los albirros cobaltos! ¡Ahora me mata este! ¿Lo imagináis? Lo bueno es que todo esto pilla un montón de cosas, tío. Llevando tanto. Y llevando este dorado. ¡Qué rabia, ¿no? Llevan de poner las amalgamas. Sí, el problema es que también llevas vidas con escudo divino. Que también me pueden joder. Al final ha ganado el de los murlos. Pues ahora se va a llevar una sorpresa posiblemente. ¿Vale? Cuidado que... Cuidado, chicos. Que hay que quitar el pirro. Cuidado, chicos. Cuidado que me van a dar un millón y medio de cosas aquí. Eh... Este mismo. Me da igual. Es que... Dios. Dios. Aquí me saca otro de los dorados, ¿vale? Chicos, esta partida se va a quedar un poco loca, ¿eh? Es que tengo otro más, ¿vale? Escudito. Deberíamos de llevarnos escudito. Escudito tampoco va a servir de nada, ¿eh? Cuidado que tengo más, ¿eh? Aparte de esto, tengo más aquí. Chicos, la partida esta vamos... Se va a desesperar el tío. Sigo teniendo esto. Estoy buscando más mierda de estas. Vale. Si me mata... Si me gana ahora, chicos. Sigo cambiando el plan, ¿vale? No pasa nada. Vamos a ver. Lo digo porque tengo dos bloques de hielo, ¿vale? Aparte de este, tengo a estos, ¿vale? Claro, él ha cambiado aquí. La cosa es que no cojo... Bueno, no cojo mucho. Da igual, él le pilla solo dos, ¿vale? 52 para mí, 50... Hay que quitarse este, chicos. Hay que quitarse este. Y meter más veneno. Meter otro manigama, meterle este. Lleva, ¿qué lleva él? Bloque de hielo también. Muy posiblemente lleve bloque de hielo, ¿eh? Lleva. Necesita cambiar el... Necesita cambiar, chicos. El... Necesita cambiar el verón por el otro. Es que este lado un poco me va a servir de nada. ¿Sabéis lo que os quiero decir, no? Al final, el que me va a rentar quitarme va a ser este. Y meterle amalgama ahí o algo así. No, los tienen con mucho ataque. Los tienen con mucha salud. Este me la sopla. Hay que ir tirando de esto y de este. La cosa son los escudos y demás. Yo mientras tenga... Si tengo más bloques de hielo aquí... La cosa es que al otro también le podría sacar al mismo puto gran y al otro también. Lo digo porque a este al final le puedo sacar sí, sí, pero no. Pero te he dicho aquí, capullo. ¿Por qué cojones le da ese? ¿Por qué mierda le ha dado ese, tío? What the fuck? ¿Por qué cojones le ha dado ese? Ni puta idea. Vale, va a que cambiar de plan. El plan va a ser ahora, tío, poner este aquí. Y ya que este se lo dé al otro, si es que lo pilla, no sé yo, eh. Pero bueno, si la liamos aquí... Si la liamos aquí... Tengo dos bloques... Tengo tres bloques de hielo más. Tengo este, este y dos más aquí. ¡Ah, mira! Pues ahora me viene mejor, incluso. El que pilla... ¡Oh! Pero da igual, tiene el bloque de hielo también. Empacaremos. Empacaremos, ¿no? Entiendo. Lleva de él también el bloque de hielo, chicos. Lleva el puto... Yo llevo tres más, ¿vale? Aparte de este. O sea, que puede ser que el juego se quede pillado. La cosa es que hasta el final... Él ha metido el este para quitar los escudos divinos en primera posición. Si yo llevo este aquí, me la va a soplar. Por lo cual, yo creo que si él sigue tirando con su este, si yo consigo este dorado... La cosa es que ahora mismo jugar esto... No voy a tener espacio. Necesito vender algo o comprar algo. Vale. Esto me va a dar un poco más de igual. La cosa es que le puedo sacar algo. No mucho. Es que si lo juego ahora... Me va a dar igual los plátanos. Cuidado que no me da tiempo. Qué cuidado. No me ha dado. Ay, ay, ay. No me va a dar para nada. No puedo jugar nada. No tengo espacio. Vamos a ver si ha jugado ahora mismo. No. Yo primero. Va. Ay, qué sucio. Qué mierda. Cuidado. La cosa es que tampoco le sacamos a todo. La cosa es que él me lo quita, tío. La base es que ahora él me lo quita y él lo saca. No pasa nada. Cuidado que tengo tres bloques más de hielo. La base es que ahora sí que me ha jodido aquí. A ver, él va a seguir con el mismo plan. Si ya teniendo cuatro venenos, ¿qué sirve? Habrá que tirar, tíos, al final. Lo del escudito. Si él me pega primero, sería cuestión... ¿Qué haríais aquí vosotros? Ahora hay que descubrir este igual ahora mismo. Se va a rayar. La base es que esto ya no me va a servir de mucho. Si lo pone en segunda posición. En ese caso habría que poner esto más atrasado. Este me va a dar igual, tío. Necesito más de esto. No sé ni para qué quiero esto. No me va a dar tiempo, Razor. No me va a dar tiempo, chico. Me da igual. Si es que no me va a dar tiempo, tío. Cuidado, Razor, eh. Es que no me va a dar tiempo a meter todo. Chicos, tengo que meter más veneno. El brown y el otro ahora mismo no pintan mucho. Él va a seguir con el mismo plan. Yo sigo con el mismo plan de mis putos bloques de hielo. Aquí. Va. Él va a coger solo dos. Solo que él lleva también el bloque de hielo, ¿vale? Chicos, es una puta locuta. Lleva también el bloque de hielo, ¿vale? Dios, tío. Vamos por el turno 20, ¿vale? Necesito meter los escudos. Da igual. Los escudos divinos al final. La posición es esta, la que hay. Lleva 20 turnos, tío. El brown es que tampoco le saco. Al final, chico, el plan va a ser intentar. Solo que este no me va a servir tampoco de mucho. Dios. El viento furioso tampoco me va a servir. Solo que este no me da pa' tirarlo. No me da pa' tirar en ta puta mierda, ¿vale? No me da pa' tirar en ta puta mierda, ¿vale? Este tengo que protegerlo. Pa' que el sueste me pegue aquí ya directamente, ¿vale? No me va a dar tiempo a tirar nada. Todo está, tío. No me da pa' meter nada más, tío. No me da, no me da. Hay que hacer espacio. No quiero ciclar el otro. Esta que le folla. Hay que quitarse los epiros cremes y van para nada. Chico, no me va a dar, ¿eh? Es que no me da, tío. Es que no me da, tío. Deberíamos de estar descubriéndolo a ver si me sacan de ahí los triples. Es que me da igual, tío. Es que me da igual. Es que no tengo espacio, chicos. Es que no hay espacio. No hay espacio. Tengo un triple ahí, me da igual. No tengo espacio y ya, sí, es que ya no hay. Va a dar igual este. Él va a pegar siempre hasta aquí. No coge el escudo. 23 para mí. Ay, este está muy alejado ahora, tío. Hostias. Bueno, tengo el bloque de hielo. No pasa nada. Bueno, no. Este que se va a entregar aquí. Sí, sí, sí. Esta vez sí que me gana, ¿eh? Pero bueno, tenemos el bloque, chicos. Y esto puede ser que tardemos a un millón de turnos. Y aún tengo aquí de culo en pleno de una negra de cada uno de los turnos complejos anteriores. Tengo dos, ¿vale? Cada uno me va a dar más. Eh, chicos. Esta partida se puede hacer... Se puede hacer básicamente interminable. Eso es lo que... No, el bloque no lo lleva. Él lleva ahora lo... ¿Qué se...? Ah, vale. Porque llevaba esto de los... Los chicos, hay que buscar otro plan. Él ya no va a cambiar nada. Él ya la mesa que tiene la va a dejar. Es que si me... Los chicos siguen a meter más de estos. Pero no hay más. No tengo más espacio. No quiero esto. Si no me va a dar tiempo igual. Este ha estado muy mal puesto aquí. Aquí la he liado yo. Yo sigo a ir a meter más de estos. Pero no va a haber. Da igual esto, tío. Si es que no me da tiempo ni para lo mío. Veis, el oro no se mueve. Como para ponerme ahora al level. Me da igual. Mientras me des... Es que no me da tiempo, tío. ¡No me da! ¡No me da! ¡No me da para nada aquí! ¡No, no, 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 no quiero esto! Chicos, me van a ganar, ¿eh? Por gilipollas. Me van a ganar por estúpido, tío. Este que... Se ha quitado el otro. Nada, me ha metido el balón ahora. Chicos, me van a ganar por estúpido. ¡No! Sí. Me van a ganar por tonto. Bueno. No, me van a ganar ahora, chicos. 21 turnos. No puedo. No puedo. Teníamos que haber... Conseguido más veneno y más escudo. Al final le la cambié ahora. ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura, tío! Llevaba toda la partida. Siento lo que yo vi. Yo al principio de la partida, digo, si me sale este... Por eso me he cogido este, digo, si me sale este con este puede ser una locura, tío. No me da tiempo. A ver, este tío, la cosa es que lleva los espíritus con mucha salud. Las mantides me iban tirando muy bien. Porque con el propio American Dorao, al varón al final le sacábamos provecho. No, o sea, él me iba a quitar todo el rato igualmente los escudos. No sé cuál era la solución aquí. Teniendo en cuenta todo esto, ¿vale? Ahora cuando suba el vídeo a YouTube, después estará la gente que se tirará 10 minutos mirando el vídeo, analizando, y me pondrá Tenías que haber hecho esto y esto y esto y esto y esto. Vale, pero ponte mi situación de intentar con el tiempo que tienes y toda la mesa que tienes que no le vas a sacar igualmente provecho. A ver cómo cojones le ganábamos a este tío que llevaba. Llevaba a los venenitos, llevaba... Si es que la partida era casi, casi, casi muy parecida, tío. ¿Qué llevaba él? Él eran... Cuatro espíritus con mucha salud y veneno. El varón que le ha sacado era el más provecho ahora. Creo que en un turno le podíamos haber ganado. Porque le he liado yo. Y en vez de poner la campeona en segunda posición, la puse en tercera. Y perdí una malgadón. Ahí le he liado yo antes. Pero igualmente la partida quedó muy loca. 45 minutos de partida, 21 turnos, tío. Vale, vale. El único que no lo hemos ganado, tío. Qué pena. Porque realmente con la mesa que llevábamos no era tan, tan, tan mala. Pero este tío al final... Y fijaros que llevaba todo el rato con lo mismo. Porque él no iba a cambiar mucho. Al final ha cambiado el brown por el varón. Él ha dicho, hostia, así es como tengo que ganarme. No se ha ido muy bien cómo ganarle a este tío. Porque en principio... Yo meter un rompetúnel no me iba a salir rentable, creo yo. No, yo meterlo para qué. Pues bueno, tío. Pues me lo he pasado guay, ¿vale? Esta es la cosa que quería buscar yo. Pero al final, tío, es que no da tiempo. Es peor que con los piratas, tío. Después aquí te agobias. Cuando tiene tantas cosas buenas, tío, te agobias igual. Pero bueno. La partida es menos... Yo creo que ha sido la partida más loca. Hemos jugado cuántas han sido. Cuatro o cinco bloques de hielo, ¿vale? Loquísimo, tío. Y eso que me podía haber sacado más. La cosa es que se lo iban comiendo. No tenía espacio para todo, tío. Y no podía vender el birro porque la mesa no quería tocarla. Así es que no era tan fácil. Pero bueno. Vale, partida con el tiquetu. Loquísimo, tío.